Somos garra, somos poesía, somos potrero, somos leyenda, somos canción, somos historia, somos orgullo, somos fútbol y mucho más. Acompáñenme a un encuentro con los héroes y personajes cuyas historias son la trama de esta gran pasión argentina que es el fútbol. Bienvenidos a Somos Futbolistas. Hoy vamos a hablar de la vida y obra de un defensor central de esos que ya no se encuentran. Hijo pródigo de la escuela futbolera de Grifa y el loco Bielsa, con el 2 en la espalda se alzó con dos títulos en Newell's. Un coloso de estirpe leprosa que a fuerza de ser una muralla en el fondo y un peligro en el área rival, se convirtió en un símbolo indiscutible de un club lleno de símbolos que fueron leyenda. Hoy hacemos foco en Fernando el Negro Gamboa. Fernando, de aquel chico de 16, 17, 18 años, a este técnico asentado, ha pasado muchas cosas, mucho tiempo, pero siempre atravesado por Newell's. Sí, obvio. A ver, Newell's es mi casa. Yo estuve desde los casi 14 años viviendo en la pensión de Newell's, hasta los 23 años que ya me vine a Buenos Aires y después, más allá de todo el recorrido futbolístico y que vas y venís, tuve la posibilidad de volver a Newell's otra vez como jugador, después como entrenador y disfrutarlo. Así que, obviamente, el reflejo de lo que pasa dentro de mi corazón tiene que ver con la camiseta de Newell's. Perillo, gol. Más sabe que realmente fuiste, si no la figura, una de las tres figuras de Newell's en esa Copa Libertadores, sobre todo en la final, siempre se le pregunta al futbolista, casi románticamente, qué se siente en hacer un gol o en la definición por penales. ¿Qué siente un futbolista cuando falla un penal en una final? No, es muy frustrante. A ver, nosotros habíamos tenido la posibilidad de definir 15 días antes en Cali con América, donde dimos toda la vuelta a nivel los 11 titulares y volvimos al rancar. Yo pateo siempre el quinto y antes de que llegue el quinto mío, Julito Saldaña hizo el gol y ellos cerraron. O sea que ahí sentí el placer y la alegría de lo que era no solo haber convertido el penal, sino de haber llegado a la final de la Copa Libertadores. Y después, a los 15 días, obviamente, que sentí uno de los dolores más grandes que he tenido a nivel futbolístico. Creo que el más grande. Ahora tendría que repasar muy rápido, pero de hecho yo me acuerdo siempre con el Toto Berizo que nos quedábamos debajo de la ducha mucho tiempo y yo le decía, Toto, vos te vas a dar una idea que tal vez esto no lo volvamos a vivir. Y afortunadamente Toto lo volvió a vivir en River. Yo no lo viví nunca más en mi vida. Y he vivido muchas cosas maravillosas. O sea que para mí fue un dolor inmenso. Primero porque estamos hablando de la final de la Copa Libertadores. Contra el Sao Paulo de Tele Santana, que es otro equipo que marcó una época. Absolutamente. El mejor Sao Paulo de todos los tiempos. Sí, sí, que fue bicampeón de América y bicampeón del mundo. Sí, le gana después a Barcelona. A lo Barça, al Milan. Al Milan. Un equipo absolutamente importante con Raí, Palinia, Müller. Bueno, jugadores... El hermano de Sócrates, Raí. Sí, sí. Jugadores muy importantes. Y después, aparte, perder la final con tu camiseta, con tu club. Entonces, era un combo que, obviamente, que causó a mí personalmente muchísimo dolor. Muchísimo dolor. Que, afortunadamente, a los cuatro partidos, que eso también lo cuento siempre, nosotros nos quedamos dos días en San Pablo. Casi, por llamarlo de alguna manera, sin comparar con lo que es la muerte verdadera, real. Yo, desafortunadamente, perdí a mis viejos hace muchos años. Entonces, no quiero que interpreten lo que estoy diciendo. Casi, nos quedamos dos días haciendo el duelo en San Pablo. Para poder venir directamente, nos instalamos acá en el hotel en Buenos Aires. Porque seguía el torneo y faltaban cuatro fechas y íbamos primero. Y todo el mundo decía, bueno, se terminó News. Terminamos ganando las cuatro fechas y volvimos a salir campeón. Por eso digo que... Entonces, bueno, el dolor fue muy grande. Como muchos futbolistas que mostraron temperamento tanto en la cancha como en el vestuario, el negro Gamboa siguió con naturalidad el camino de director técnico una vez que colgó los botines. Hasta en eso se mantuvo fiel a la influencia de Marcelo Bielsa, uno de sus más encumbrados maestros. ¿Cuál es la mayor virtud de Marcelo Bielsa? ¿Y qué cosa, no por diferencia, pero qué cosa desde lo técnico o desde lo táctico o lo que fuera, dijiste, no, esto no lo uso, esto no lo sigo, esto no lo copio? No, a ver, yo... ¿Y qué cosa decís, en esto es un crack? Yo creo, no, yo creo que a nivel futbolístico es un crack en todo. O sea, es un adelantado. Yo veo muchísimas cosas que nosotros hacíamos en el año 90 o antes en las inferiores, que me río, a veces cuando la cuento, y que después uno la empezó a ver con el paso del tiempo, y era novedad. Y el paso del tiempo no eran dos días, el paso del tiempo eran cuatro o cinco años. Entonces nosotros ya lo terminábamos haciendo en inferiores de Newell con él, y hablar cuando estábamos en primera edición. Entonces, para mí es un adelantado. O sea, yo lo que vivía al lado de él me demostró claramente que aparte de lo que importante, que uno me preguntaba que tiene, yo creo que más allá de lo que trabaja, yo creo que lo más importante que tiene es el poder de convencimiento. O sea, es una persona que te habla y que a base, en cuanto a lo que está en el trabajo, en cuanto a la base de las repeticiones y de convencerte de que es así, que el camino es este, que el camino es este, una vez que vos te convenciste, cuando vos estás convencido de algo es como en la vida misma. Cuando uno está convencido de algo y elige el camino, se te puede poner adelante lo que sea y es probable que lo puedas correr a un costado o tumbar. Entonces, en ese momento nosotros vivíamos todo eso. Y después, a nivel futbolístico, yo creo que todos tenemos nuestro estilo, todos tenemos los entrenadores en nuestra propia impronta, pero sí que todos creo que de alguna manera, con Bielsa o con la cantidad de entrenadores enorme que he tenido, sí que me he quedado con muchas cosas. Creo que me he quedado especialmente con eso, con intentar convencer al jugador y hacerle entender que lo que uno le está diciendo es el camino acertado y que no es el camino equivocado. Y después, por ahí, alguna diferencia que yo pueda marcar, que obviamente no digo que esté mal ni bien, yo ni loco me voy a comparar con Marcelo. Pues yo acabo de arrancar, y él tiene un recorrido absolutamente importante. Creo que por ahí los equipos de Bielsa eran o son mucho más verticales, más allá de que eso en un momento determinado, también te lo marcan los jugadores que vos tenés, pero mucho más verticales que lo que yo pretendo hacer. O sea, a mí me gusta mucho más también manejar los partidos de la tenencia de pelota, hacer que el rival empiece a sufrir un poco el no tener la pelota, que empiece a desarmarse de alguna manera, para después sí intentar ser vertical y terminar hiriéndolo. Nosotros en ese momento teníamos un vértigo impresionante. O sea, teníamos mucha presión, que eso sí lo tengo absolutamente, o intento que mis equipos lo tengan. Mucha presión para recuperar la pelota, muy ordenada, presión inteligente para saber, porque presionar no es simplemente ir, sino que hay todo un trabajo que significa presionar. Y a partir de esa presión, en ese momento nosotros teníamos mucho vértigo. Y aparte éramos muy verticales. O sea, vos podés tener vértigo y la podés llevar de un lado a otro a la cancha todo el tiempo. Nosotros hacíamos un pase para mitad de cancha, automáticamente era vertical, era algo contrario. Entonces es la diferencia un poco que te puedo marcar con respecto a lo que viví en ese momento con Bielsa y a lo que yo intento hoy de mis equipos. Lo último. ¿Qué significa para vos decir, yo jugué en Newell's? Ah, bueno, para mí es todo. A ver, y esto no es demagogia, yo lo digo siempre. ¿Jugaste en Boca, jugaste en River y en otros clubes? No, no, a ver, jugué en Boca, jugué en River, jugué acá en Chacarita y fui absolutamente feliz. A los 19 años tuve la posibilidad de ser titular de la sesión argentina, un tiempo largo con el cabezón Rogelio al lado mío. Tuve la posibilidad de jugar tres años y medio largo en España, sin faltar casi ningún partido. He tenido la posibilidad después de devolver a Europa, a Suiza, salir campeón y jugar la Champions. Pero bueno, a ver, si vos me preguntás a mí y yo tengo que elegir un momento, un lugar y una camiseta, obviamente que el momento es todo lo que viví en Newell's del momento que arranqué, de disfrutar, de sentirme que así sea de inferiores, ya era jugador de Newell's, y todo lo que vine a hablar a partir especialmente del 90 en adelante. Y después, bueno, después de haber tenido el recorrido que tuve, nunca me quitó el eje de saber que en el momento que yo tenía que elegir o tenía que, porque es algo que vos lo sentís, es algo que está dentro tuyo, que mi lugar, mi camiseta y lo que yo siempre quiero está relacionado de alguna manera con Newell's. Después, afortunadamente, tuve la posibilidad también de volver otra vez a jugar y dirigir, así que bueno, es el lugar donde siento que estoy dentro de mi casa. Ya está elegida la muerte, ¿no? Porque hay una bandera de hace mucho que dice si muero que sea de lepra. Si muero que sea de lepra. Este, sí, obviamente, yo a ver, el deseo se nos va a cambiar jamás. Este, obviamente algún día me tocará morir, espero que sea, que falte mucho tiempo, pero, a ver, si el día que me muera voy a ser el mismo hincha que fui desde el momento que conocí Newell's, así de sencillo. Gracias, Fernando. De nada, adiós. Un abrazo grande para todos. Fernando Gamboa es un baluarte de la lepra, un histórico. Su paso por el equipo rosarino dejó una huella indelebre en el corazón de sus hinchas. Su carrera como jugador y técnico fue signada por la impronta casi filosófica del loco Bielsa y es uno de los maestros indispensables en esa escuela futbolera que tiene tantos adeptos como detractores. Porque a Gamboa le dicen negro, pero encontró en el rojo de su corazón la mixtura perfecta. ¡Gracias! ¡Gracias!